Bienvenidos al vídeo de Estrategia de Inversión Semanal de Bank Inter. Una vez más decimos que el flujo de fondos es muy fuerte, que el contexto es pro bolsas, que es verdad que hay determinados eventos que pueden alterar las cosas en una dirección u otra, como son elecciones alemanas, como es un PMI chino que mejora pero que le cuesta mucho mejorar y que está en unos niveles peligrosos, pero en nuestra opinión el contexto sigue siendo pro riesgos, pro bolsas, más bien adverso para bonos core, para los bonos supuestamente de alta calidad o muy alta calidad como los americanos, los alemanes, y esta va a ser una semana en la que España va a volver a destacar probablemente de manera positiva, nosotros creemos, por dos razones. La primera es porque Italia emite bastante papel, Italia emite bonos hacia mitad de semana pero previamente habrá emitido letras y unos bonos vinculados a inflación y por lo tanto va a haber bastante presión de papel, eso indirectamente va a favorecer a los bonos españoles, de manera que el diferencial con Italia, que el viernes se encontraba en torno a 10-12 puntos negativos, favorables a España, pues podría elevarse a 20, incluso a 25, creemos nosotros, dependiendo de cómo se acepte el papel italiano, papel cuya aceptación va a depender de la evolución del proceso para sacar o no a Berlusconi del Senado, proceso que va a llevar unas cuatro semanas mínimo y que por tanto no debemos esperar que nos vaya a decir nada rotundamente nuevo antes de ese plazo. Mientras eso transcurre, lo normal sería que los bonos italianos siguieran viéndose penalizados con respecto a los españoles. Vemos además que hay un contexto de opinión cada vez más favorable a España y en particular con respecto a nuestros bonos. Nos parece bien, la verdad es que nosotros llevábamos diciendo esto desde el peor momento de 2012 cuando la prima de riesgo se puso a 600 puntos básicos más o menos y sostuvimos en aquel momento que España no iba a ser intervenida ni mucho menos a impagar, de manera que hubiera sido un magnífico negocio comprar en aquel momento como recomendábamos, pero seguimos recomendando comprar bonos españoles y sobre todo los plazos largos porque creemos que el 10 años español en los próximos 12-18 meses, más 18 que 12, se puede poner en una tira en torno al 3,5% incluso algo inferior, frente a los 4,35-4,40 puntos actuales. ¿Qué tenemos esta semana? Aparte de este reforzamiento de la visión sobre España y de los bonos españoles, pues vamos a tener mucha macro. Arrancamos el lunes con unos PMIs europeos que probablemente seguirán mejorando, el contexto en la eurozona va a seguir siendo percibido cada vez un poquito mejor, se espera 51,6 en el manufacturero desde 51,4 anterior, está por encima de 50, que situación de expansión, aunque a los europeos nos parezca esto increíble, lo que dicen los datos es que empieza a expandirse la economía europea, eso debería reforzar el euro, al euro, de manera que el dólar después de la decisión que tomó la FED la semana pasada de mantener el programa de estímulos íntegro y sin dar pistas sobre cuándo va a empezar a retirarlo, pues eso es bajista para dólar y bajista para euro, si encima salen datos más bien buenos para la eurozona, lo lógico sería que el euro siguiera apreciándose, lo cual no es bueno para la recuperación europea, pero resulta absolutamente conveniente justo cuando coincide con unas elecciones alemanas. En fin, esta semana, si los datos europeos siguen siendo más o menos buenos, y teniendo en cuenta lo de la FED, el euro debería estar más allá de 1,35, va a ser algo transitorio, volverá a reentrar en la banda que nosotros tenemos estimada de 1,25-1,35, pero de momento va a aguantar un poco. Esta semana además tenemos muchos datos de vivienda americanos, todos ellos neutrales o positivos en cuanto a lo que se espera, tenemos ifo alemán, tenemos confianza del consumidor americano, la confianza del consumidor americano podría ser el único dato más bien flojo, se espera 83 frente a 81,5 anterior, tenemos pedidos de bienes duraderos americanos el miércoles, que deberían ser más bien buenos, tenemos sobre todo el jueves PIB americano revisado probablemente al alza, desde 2,5 hasta 2,7, y eso vendrá acompañado después de datos de inflación, tanto en Japón el viernes, como el mismo viernes en Alemania y en Estados Unidos. La inflación va a seguir sin ser un problema, en Japón lo bueno es que puede repuntar una décima, desde 0,7 hasta 0,8, en Alemania ningún repunte, todo lo contrario, probablemente incluso retroceda un poquito o repita en 1,5, y en Estados Unidos salen los precios al consumo, y probablemente retrocedan un par de décimas, por lo tanto no hay síntomas de inflación, y el PIB americano podría regresarse al alza, que es un cambio de situación casi ideal, más crecimiento y sin riesgos de inflación. El viernes en España se presenta, o el gobierno español presenta un borrador de presupuestos, que probablemente traiga acompañado una tabla macro, con un PIB estimado para 2014 en torno a superior a 0,5, no se sabe cuánto va a ser, pero podría ser 0,8 o una cosa así, nosotros tenemos estimado un crecimiento para 2014 de 1,2, por lo tanto a nosotros no nos sorprendería ver un más 0,8 por parte del gobierno, al consenso del mercado le va a sorprender positivamente, y creemos que ese es un argumento más en favor de los bonos españoles frente a los italianos. Insistimos en que el flujo de fondos es muy potente, sigue siendo probolsas, que estamos entrando en la fase 2 de un ciclo expansivo, siendo la primera etapa aquella en la que se invierte la caja disponible, todavía con mucho miedo, la segunda etapa es aquella en la que hay desplazamiento de dinero desde bonos hacia bolsas, y la tercera y última es el dinero que se invierte, el nuevo dinero generado con la recuperación económica, en base a cash flows, en base a salarios, más empleo. Estamos entrando en la fase 2, que es la fase más interesante y más fuerte, en la que hay desplazamiento de dinero desde bonos hasta acciones. Recordamos que esta semana, el martes, nosotros publicaremos nuestra estrategia de inversión del cuarto trimestre, y que es una estrategia, como no puede ser de otra manera, pro bolsas, pro riesgos, pro bonos españoles, y nosotros identificamos un potencial en el IBEX en torno al 40%, que podría materializarse a lo largo de 2014, de manera que nuestra expectativa sigue siendo bastante positiva, sobre todo en relación con el sentimiento todavía generalmente imperante de muchas dudas, mucho miedo. Nosotros estamos posicionados más bien en el lado positivo. Muchas gracias.